El pasado fin de semana, en una asamblea comunitaria, los habitantes del municipio de San Bartolo, Coyotepec, designaron a nuevo presidente municipal quedando al cargo Federico Castellanos Mateos, en sustitución de Marciano Simón García, quien presentó su renuncia el pasado 31 de enero. En entrevista el síndico Maximino Martínez, señaló que el presidente electo fungía como regidor de salud, el cual a petición de la comunidad asumió el cargo y con ello se cierra un ciclo de conflictos en San Bartolo, Coyotepec. Lo que pasa es que estas personas como trabajan en la política, pues de hecho ellos son los que han manifestado, querían a su gente, entonces el pueblo ya se cansó porque pues, por ejemplo, el que salió, pues la verdad no trabajó como es. Entonces la comunidad ya dijo, ya estuvo, ¿no? Vamos a nombrar a personas que pues ya han tenido cargos, porque el presidente que salió, él nunca dio un servicio a la comunidad, sino por sus medios de que acostumbran que te doy esto, jalan a su gente, incluso se habían organizado. Maximino Martínez destacó que esta renuncia viene de la mano ante los conflictos que se suscitaron por un grupo de mujeres que intentaron impugnar las elecciones, ya que acusaron de que no se les había permitido la participación en la contienda. El síndico aseguró que estas acciones buscan evitar que se dé a conocer el mal uso de los recursos públicos durante la administración de Horacio Sosa Villavicencio, quien está usando a su gente para su propio beneficio. Lo que ellos están peleando, ¿qué es lo que pasa? Vamos a pelear nosotros también, ellos lo que quieren es pleito, ¿para qué? Para que el gobierno diga, San Bartolo está en pleito, viene el administrador. El presidente que salió, le digo, actualmente no nos ha podido comprobar al 100%, no ha comprobado noviembre ni diciembre, tan es así que con una simple computadora se está quemando, que la sacó prestada para que acabaran su inventario, es el momento, ya se le requirió por un oficio y no la puede entregar. Entonces yo creo que son personas que por atrás nomás avientan, avientan a la gente, pero nunca dan la cara. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.